Música Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de energía y vamos a hablar de ese impuesto al sol que el gobierno le ha dado carpetazo y vamos a ver si es verdad que se puede dar carpetazo a lo que parecía la verdad que España estaba como atrasada en todo lo que era cuestión energética y sobre todo de normativa y de legislación. Y vamos a hablar con uno de los expertos comunicador, es muy conocido en los medios de comunicación a nivel nacional, es Jorge Morales, ingeniero industrial y además experto conocedor y además en normativa que sabe mucho. Y vamos a preguntarle un poco porque esta tarde a las 7 va a haber una conferencia, ahora diré dónde, bueno, en el propio Salón de Actos del Cabildo y bueno, pues vamos a adelantar un poco y hacerles un poco de boca por si luego quieren ir a esa conferencia de legislación. Pasamos a hablar con Jorge, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. ¿Bien? Muy bien, encantado de estar por aquí en el paraíso una vez más. La verdad, siempre dicen, la gente experta en energías renovables, siempre pone Canarias como... Bueno, mira, desde el punto de vista energético es muy bonito, pero también es un reto. ¿Por qué? Porque es evidente que los recursos renovables que hay aquí no los hay en la mayor parte de sitios, sobre todo en el resto de Europa. Tenemos muchísimo sol durante todo el año, además, de una forma muy estable y además mucho viento, por tanto, y no digamos la energía, el agua, todo el mar que tenemos alrededor. Por tanto, la energía la tenemos aquí, la tenemos al alcance de la mano. Pero a la vez, creo que hay que tener muy en cuenta, los sistemas son pequeños y son en general aislados. El sistema de Lanzarote sabemos que eléctricamente está conectado con el de Fuerteventura, pero el resto de las islas de momento están aisladas entre sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, manejar un sistema aislado o pequeño con renovables es mucho más difícil que hacerle uno grande. Por tanto, digamos que tenemos una enorme ventaja por el recurso que tenemos, pero también tenemos un pequeño inconveniente, que es que el sistema pequeño es más difícil de maniobrar con tecnologías que son más impredecibles que las tecnologías fósiles. O sea, que nos puede costar más desarrollarnos que en otras... Bueno, que es un reto y que por eso yo lo que suelo decir es que deben ser campos de experimentación. Son más pequeños, son más difíciles. Lo que se consiga hacer aquí de una forma muy sencilla se puede exportar al resto de territorios que tengan menos cantidad de energía renovable que la que cae en esta isla. Vale. Venga, pues vamos a hablar de la nueva ley, de ese, como lo han denominado, fin al impuesto al sol. Primero que me hagas una valoración. Tú has estado... Bueno, yo te preguntaba antes que qué te parece. Dices, bueno, pues si es que estaba implicado hasta en la propia elaboración de la norma, de la ley. ¿Por qué valoración harías? Y luego un poco para que quede claro un poco para los que no sabemos mucho. ¿Qué no se podía hacer antes en materia para la gente de la calle? ¿Qué no se podía hacer que ahora sí se va a poder hacer con la nueva ley? Vale. Bueno, primero encuadremos de qué se trata esto, ¿no? Si te parece, ¿no? Estamos hablando de autoconsumo de electricidad. ¿Qué es esto? A mí me gusta más hablar de autoabastecimiento. Creo que se entiende mejor. Esto simplemente es poner un panel solar en el tejado de tu casa o de tu empresa para abastecerte de electricidad. solar. Es tan sencillo como eso. Y la gente dirá, bueno, ¿y eso por qué lo haces? Bueno, lo puedes hacer por conciencia medioambiental, porque quieras combatir el cambio climático y en lugar de que se esté produciendo energía con fuel ahí en el puerto, pues que tengas tu propia energía solar. O lo puedes hacer por una cuestión económica. ¿Qué esto es realmente lo que está pasando? No aquí, sino en todo el mundo. A día de hoy, claro, a la gente todavía le suena que la energía solar es cara. Bueno, es que nos salía muy cara. ¿Por qué? Porque hace 10 años la energía solar costaba 7 veces más que generar electricidad con el sol. Era 7 veces más caro que hacerlo quemando carbón. Por tanto, la gente tiene la idea de que eso es muy caro. Pero resulta que es que el avance tecnológico en los últimos 10 años ha sido espectacular. Y a día de hoy, en prácticamente todo el mundo, ya no digo en un paraíso solar como es el caso de Lanzarotea, en prácticamente todo el mundo sale más barato. Tener tu propia energía producida en el tejado de tu casa, la electricidad, que comprarse a la compañía eléctrica. Por tanto, la gente está entrando en el autoconsumo o autocostecimiento por una razón económica. Sencillamente porque le salen los números. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que en España esto no estaba regulado hasta que en el año 2015 el gobierno del Partido Popular, con José Manuel Soria al frente de la cartera de energía, aprueba un real decreto que es, y lo digo con toda la conciencia, el más restrictivo del mundo en el ámbito del autoconsumo. Es decir, lo limitaba muchísimo. Y lo limitaba por varias razones. La primera de ellas es la más conocida, que es el llamado de impuesto al sol, lo que enseguida llegó a la calle. ¿Qué era esto? Esto era una novedad mundial en aquel momento. En ningún país se había atrevido a hacer esto. Se trataba de cargar la energía que uno produce para sí mismo. Ojo, porque aquí también hay mucha confusión. Cuando uno tiene el tejado con placas, lo que puede ocurrir es que en un momento determinado él no está en casa. Y si no está en casa, no consume electricidad. Entonces, si no consume, ¿qué pasa? O sea, pues que esa electricidad de forma natural sale por la red. La electricidad es muy lista. Y siempre se va por el camino más corto. Es como el agua, ¿no? No hace falta controlarla. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, si no estás consumiendo en casa, se sale por la red. Entonces, claro, ahí yo creo que intencionadamente hubo mucha confusión que la gente decía, hombre, claro, es que si tú haces uso de la red porque estás vendiendo tu energía, tienes que pagar. Claro. Eso nadie lo ha discutido. Pero es que en España, en 2015, lo que se aprobó es una normativa donde la energía que va desde tu tejado a tu frigorífico, que no sale por el contador, que la compañía eléctrica no tiene forma de saber si es que tú has desenchufado el frigorífico o te has puesto para el solar, esa energía estaba grabada. Tenías que pagar, tenías que compensar al sistema eléctrico por esa energía, ¿no? Claro, naturalmente esto, algunos contribuimos a ello. En la calle se denominó impuesto al sol porque la tecnología que lo permitía hacer más barata era la energía solar y resulta que a uno, pues en realidad le cobraban por utilizar el sol para ahorrar en el recibo de la luz, ¿no? Esto fue una barbaridad. Ha sido así. Es verdad que en algunos territorios, en particular en Canarias, se consiguió tener una exención temporal durante unos 7 años, pero no nos valía. ¿Sabes por qué? Porque esto yo he dicho que ahorras en el recibo de la luz, pero que ahora hay que hacer una inversión inicial. Una familia puede ser, depende del volumen de energía que consuma, ¿no? Pero puede ser que tenga que gastarse unos 5.000 euros. Y entonces, a lo mejor ahorra del orden de 500 euros al año, pero por tanto va a pasar 10 años hasta que recupere esa inversión. Entonces, claro, yo entiendo perfectamente que incluso la gente aquí, en Canarias, decía, claro, yo no me voy a meter en una inversión sabiendo que esa exención de momento me la han quitado, pero en cualquier momento me pueden poner impuesto a eso, ¿no? Por tanto, esto era una primera barrera. Esta barrera ahora está completamente eliminada. O sea, ahora con rango de ley se dice que la energía que uno consume para sí mismo no puede tener ningún tipo de cargo. Absolutamente ningún tipo. Bien. Segundo, del que se ha hablado menos, pero que era casi más importante que el primero. Había tal cantidad de trabas burocráticas que eran completamente disuasorios. Salvo las grandes empresas que se podían permitir tener a alguien ocupado en discutir con la distribuidora, con el ayuntamiento, con el gobierno, con la comunidad autónoma, etcétera, 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 ¿no? Bien. Todas esas trabas, además, yo destacaría una, que era el segundo contador. Resulta que, como había un impuesto al sol, no valía con el contador de tu casa normal. Que alguien dirá, hombre, es que no va a valer porque eso lo cuenta la energía que entra. No. El contador de casa, todos los que hay, cuentan perfectamente tanto la energía que entra como la que sale. O sea, son bidireccionales que se llaman. Por tanto, estaban preparados. El problema no era ese. El problema es que, como había que contar la energía bruta, porque si no el sistema no tenía forma de saber si tú la habías consumido dentro de casa o no, te obligaban a poner un segundo contador. Y fíjate que es que el segundo contador, además, tenía que estar al lado del primero. Claro, tú imagínate en tu casa que, a lo mejor, tenías que tirar un cable desde el tejado hasta donde estaba el contador, fuera, en la fachada. Tenías que abrir un hueco nuevo en la fachada, hablar con la compañía eléctrica, etcétera. La colocación del segundo contador de por sí ha quitado en España muchas más instalaciones de autoconsumo que el propio impuesto al sol. Entonces, todo esto también ahora, en la ley actual, se ha quitado. Ahora se dice que solamente se pone un contador. Ya como no hay impuesto al sol, no hace falta para facturar el impuesto al sol, se dice que solamente en el caso de que se quiera o que sea necesario ponerlo. Con lo cual, también, ahí, en la mayor parte de instalaciones, todas esas trabas burocráticas se han reducido. Y tercero, y con esto termino esta parte, en la ley anterior, lo que había eran sanciones completamente desproporcionadas. Es decir, si uno se saltaba cualquier paso de esa maraña burocrática que he citado anteriormente, un solo paso, podía llegar a tener una sanción, atención, de 60 millones de euros. Esto es lo que decía la ley, ¿no? Y luego es verdad que la ley decía que, bueno, luego los jueces lo podían moderar, pero de momento en la ley había una sanción enorme. Vamos a, yo, todo el mundo se da cuenta que 60 millones de euros es desproporcionado, pero aún así voy a poner un símil de lo que pasa ahora en la ley española. Si uno se coge una barra de uranio radioactivo sacada de una central nuclear y la suelta en medio de arrecife, la sanción máxima a la que se enfrenta es de 30 millones de euros. Sin embargo, si uno pone ya en España un panel solar, un solo panel solar que va a dar la energía del frigorífico como mucho en su casa y no lo declaraba en un registro administrativo, no lo daba de alta, se enfrentaba a una sanción de hasta 60 millones de euros. Con lo cual, esto en realidad también era un problema enorme. Y esto también se ha cambiado con la nueva ley y ahora lo que se han hecho es suavizado sustancialmente esas sanciones y en ningún caso pueden llegar a ese nivel de 60 millones y siempre, por supuesto, se sanciona en función del daño que se provoca. Y como máximo, en todo caso, es el 10% de la factura de la luz, del importe de la factura de la luz del usuario, con lo cual está muy lejos de ser de millones de euros ni siquiera en los grandes consumidores de electricidad. Bueno, vamos a ir, entiendo que esta es la respuesta más larga que vas a dar porque si no, poco voy a preguntar. Pero entiendo, era un poco la valoración y la gente que quiera ya profundizar más que acuda esta tarde al Cabildo. Bueno, entonces, aquí yo he entrevistado también a ecologistas y demás y al final, yo no sé si tampoco dentro de las partes que supuestamente deben de remar en el mismo sentido, que es energías renovables, pero luego se contradicen, por ejemplo, las baterías, porque tú un autoconsumo, la energía hay que cogerla, pero si yo no la puedo retener para luego poder hacer un consumo mayor, porque me dicen una placa es un frigorífico, pero bueno, yo también tengo una lavadora, entonces, ¿hay solución? ¿Es costoso? ¿Es antiecológico? Bien, el tema de las baterías es importante. No es obligatorio, es decir, uno puede tener un sistema de autoconsumo diseñado para, bueno, cuando esté en casa va a autoconsumir y cuando no, va a vender la energía. Ahora la ley también recoge ese derecho de vender esa electricidad y recibir una compensación, ¿vale? Lo que ocurre es que esa compensación es relativamente pequeña, aunque nadie se piensa que esto va a ser un negocio. ¿Es aquí la marca la propia eléctrica o...? No, eso es la ley, la ley. Hay una regulación, en realidad, cobras, para tener una idea, cobras lo mismo que si fueras una compañía eléctrica vendiendo energía, el mismo precio. O sea, lo que pasa es que te conviertes un poco en compañía eléctrica, mini, pero en compañía eléctrica, ¿vale? Pero la gente que no piensa que esto es un gran negocio, o sea, que no piense la gente decir, bueno, como que aquí hay mucho sol, nos vamos a poner todos para el sol y vamos a empezar a vender energía a la red y así ganar, hacernos un millonario, ¿no? No se trata de eso. Hay una compensación, una cierta compensación, pero no es una cosa del otro mundo, ¿no? Entonces, claro, uno puede estar por esa compensación o pones una batería. ¿La batería qué es lo que hace? Pues muy sencillo, almacena energía que te sobra para que luego tú la puedas autoconsumir por la noche. ¿Qué es lo que pasa a día de hoy? Se puede hacer, pero los números todavía no salen bien. Las baterías están bajando mucho de precio, pero todavía, salvo algunos casos muy concretos, suelen alargar el periodo de retorno. Bueno, si uno tarda 10 años en recuperar su inversión, pues con batería a lo mejor tarda 12. No es mucho más, pero tarda 12. Por tanto, en general la gente no la está apoyando. Dicho esto, ¿son contaminantes? Depende de lo que sea la batería. Si una batería de hidrógeno en litio es contaminante, también depende muchísimo del proceso de reciclaje posterior, ¿no? No hay demasiado problema en el litio, hay un poquito más en el cobalto que se utilizan las baterías, pero no hay demasiado problema desde el punto de vista de la extracción del mineral, pero luego la clave de eso es la segunda parte de la vida, ¿no? Es lo mismo que si te pregunto sobre si la batería de tu móvil es contaminante, ¿no? Pues depende de lo que hagas con tu móvil al final de su vida útil, ¿no? Ahí es donde se está trabajando en este momento en la industria, la clave es el proceso de reciclado posterior de esa batería. Pero ahí estará también la clave, el desarrollo de unas baterías también más baratas y a lo mejor ahí ya será cuando la gente ya decida, ¿no? A lo mejor... Ya se está produciendo, ¿eh? Ya digo que igual que ha pasado en la tecnología solar que antes te decía, que ha bajado un montón, un 80% de precio en los últimos 10 años, en el caso de las baterías estamos viendo ciclos muy parecidos ahora mismo, ¿no? De rebajas de precios mes tras mes que están haciendo que todas estas... Además eso, innovando, aparecen nuevas tecnologías casi a diario, lógicamente no todas ellas ganarán, ¿no? Pero sí que se está innovando mucho en esto y están cambiando mucho la tecnología de las baterías, ¿no? Empiezan a ser rentables, ya digo, en algunas de las soluciones. Vale. Jorge, antes hablábamos, me decías, bueno, cosas prácticas. Te voy a preguntar, yo vivo en Costa Teguise, una casa típica de aquí, típica de cualquier sitio, abadosado, pequeño, una casa pequeña, pero bueno, que tengo mi parte de mi tejadito, que será de una casa pequeña, de unos 60 metros cuadrados, 80, no sé cómo es, dos plantas, no sé ahora exactamente. Lo que pueda poner, no sé cuántos, dos, tres paneles, si me caben, más o menos. ¿Cuál es el modelo? ¿Qué me recomendarías tú a mí? ¿Qué es lo más rentable? ¿Cómo podría yo sacarle más rendimiento a mi tejado? Es decir, en la compra, en la tal, y en lo que me pueda ahorrar. Vale, aquí la clave es, déjate asesorar por un profesional. ¿Vale? O sea, es decir. Yo tengo ahora una consulta gratuita. Sí, 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 pero que luego no voy a estar aquí cuando tengas que hacer ese diseño, ¿no? Pero hay que ver, mira, por un lado, tienes que considerar cuándo estás en casa, cuál es lo que llamamos tu curva horaria de consumo. ¿Vale? Es decir, cuándo consumes y cuánto consumes. No es lo mismo que, por ejemplo, tengas un coche eléctrico a que no lo tengas. Si tienes un coche eléctrico y lo cargas en casa, hay que ver a qué hora lo cargas. ¿Lo cargas por la noche o no lo cargas? ¿Cuántos decías que tenías lavadora? No es lo mismo tener lavadora que tener lavadora y secadora y utilizarla también, ¿no? O sea, es decir, depende de tu consumo y de cuándo se produce ese consumo, eso va a ser crítico el diseño. Es decir, mi primer consejo es no llenes el tejado de paneles. Porque tengas un tejado de 60 metros, porque a lo mejor con 20 te vale. Una familia media en España necesita 20 metros cuadrados para generar toda la electricidad que va a consumir el edificio de por vida. 20 metros cuadrados de tejado, ¿vale? Por tanto, no hace falta grandes... Eso que son dos o tres paneles, ¿no? No, 20 metros son... Aproximadamente cada panel tiene del orden algo menos... Tiene uno y medio, una cosa así. O sea, que serían algo más de 10, ¿no? Serían 12, 13 paneles. Llenarlo. Sí, pero eso es más o menos lo que necesita una familia media. Entonces, te digo, mi recomendación, que es no llenar el tejado. Tampoco decir, bueno, pues voy a empezar porque tengo dinero y me pongo dos. No, haz un buen diseño de la instalación, ten en cuenta que los costes fijos son importantes. No te pongas todos ahora y dos, año que viene, porque tienes que hacer tramitación sobre eso. A lo mejor los costes fijos se te van a duplicar. No merece la pena. Espérate y hazlo bien. Tener un buen diseño y demás. Aquí voy a citar una cosa que me parece una iniciativa excelente. Y además es que es muy novedosa, hay que decirlo en la isla, ¿no? Aquí hay una ventanilla única de energías renovables, que es una iniciativa del Cabildo de Lanzarote y que está gestionando la Cámara de Comercio y va a cumplir ahora dos años. Y esta gente es que te tramita todos los, o sea, primero te asesora sobre cuántos palos necesitas y luego además te hace el papeleo para que no te cueste nada. Y es gratis. Es decir, es que tenéis aquí en Lanzarote algo que es innovador a nivel nacional, que es una ventanilla única que realmente te soluciona el problema. Por lo tanto, mi primer consejo es vete a la ventanilla única y pregunta allí de, oye, mira, tengo este tejado concreto, quiero hacerlo, quiero que me digáis cómo se puede hacer. Y ellos te van a acompañar en el proceso. Vale, pues ya dirán qué te puede costar y cuánto te puedes ahorrar. Por supuesto, te van a dirigir a una serie de instaladores para que tú eliges dentro de ese catálogo de instaladores, digamos, que han ido ya a la ventanilla y que se han certificado en esa ventanilla. Es decir, bueno, pues yo cojo uno de estos y le pido un presupuesto y ya te van a dar tus presupuestos correspondientes. La térmica, por ejemplo, porque aquí estamos hablando un poco de distintos tipos de placas. ¿La térmica tiene cabida en el futuro? ¿Es rentable? Sí, mira, esto es una cosa también, una confusión bastante habitual, ¿no? La gente dice, hombre, si yo ya tengo placas. En España son obligatorias desde hace más de 10 años los edificios nuevos tener solar térmica, ¿no? Eso en realidad es muy diferente. O sea, una cosa es lo que estamos hablando hasta ahora de solar fotovoltaica, es decir, el sol se utiliza para producir electricidad y otra cosa distinta es para calentar agua, ¿vale? La solar térmica en realidad solamente es una capa negra por la que por detrás hay una tubería por la que circula agua, sencillamente. No tiene nada que ver con lo otro. Lo otro es más tecnología, es un semiconductor, digamos, es algo un poquito diferente de producción de electricidad. Entonces, ¿la solar térmica y la fotovoltaica son compatibles? Por supuesto, son perfectamente compatibles. Uno puede tener en casa sus paneles térmicos, yo desde luego lo recomiendo, y más aquí, en estas latitudes, para el agua caliente sanitaria, es, vamos, yo diría que debe ser obligatorio. ¿Cuánto, en la factura de una familia, cuánto significa calentar agua? En una familia de cuatro personas, con los baños, con calentar agua, pues depende, aquí me imagino que... El porcentaje con respecto... Claro, aquí será menos, ¿no?, por la temperatura de salida del agua que tiene, pero estamos en torno a 50, 60 euros, una cosa así, ¿eh? La parte que le dedicas solo por el consumo de calentar agua, ¿no? Sí, sí. Sí, que ya es un ahorro, o sea... Sí, es que es una cosa absurda, ¿eh? Y más en latitudes como estas, no tener el agua caliente sanitaria por tecnología solar, ¿no? Vamos a ver, también te tengo que decir una cosa, como esto era obligatorio, hay muchas instalaciones que se han hecho mal, y hay mucha gente que viene y me cuenta y me dice, oye, que es que el problema es que mi instalación térmica no funciona. Y digo, bueno, vamos a ver. Es que muchas veces los promotores que hacían la vivienda, como era obligatorio, hacían una instalación de cualquier tipo y luego no ha tenido ningún mantenimiento. Yo lo que recomiendo ahí a todas las comunidades de propietarios, en particular, que es donde más problemas hay, es, hombre, gástense un poquito de dinero en mantener la instalación, porque merece la pena. Es mucho más barato mantener esa instalación que tirarla y empezar a consumir petróleo, al fin y al cabo, o algún tipo de hidrocarburo para calentar la casa, ¿no? Lo cual es absurdo. Vale. Vamos a ir porque tengo 25 minutos y se me va rápido. Aerogeneradores. Cuando se habla de los aerogeneradores, también dicen que producen una cantidad de energía. Y digo, pero ¿por qué no se le hacen más? Entiendo que también los costes todavía son caros. ¿O hay restricciones también, a lo mejor, en determinadas por el territorio? Aquí hay restricciones, naturalmente, de territorio. Al ser reserva de biosfera no es fácil ubicarlos. Hay restricciones en la capacidad de la red eléctrica para sacar esa energía. Hay problemas administrativos también. Hay distintos ayuntamientos, AENA, bueno, AESA más bien, el aeropuerto, también tiene su influencia en la altura de los aerogeneradores. No es fácil tramitar administrativamente la cuestión. Y luego también hay un problema retributivo, que es que el sistema económico, por lo que te pagan, digamos, por esa energía eléctrica, en los aerogeneradores las cuentas salen muy justas, salvo que haya una subasta específica del gobierno, que es lo que estamos esperando, que se produzca además ahora en Canarias, una subasta específica que permita de nuevo hacer esos aerogeneradores de forma rentable. Vale. En cuanto a los generadores, uno ya en Facebook, Facebook tiene como las noticias, pueden ser de todo, desde como en Bangladesh hacen unos procesos manuales para construir cosas, o como un tío sirve perritos calientes rápido, o como energías renovables. Eso encanta a la gente, cuánta, quién está haciendo, Holanda está haciendo una carretera, tal y cual. Una de las cosas que decían, los aerogeneradores con hélice, un vídeo que ponía era como que casi van a ser obsoletos, y si no, lo exageraba. Y el sistema ese que, no sé si tú has visto, que es como un péndulo, y lo que claro, si por coste, por volumen, por distancia, por, me entiendo que podrás colocar más, ¿va por ahí el futuro, o esto es un vídeo de Facebook como otro cualquiera? No, hay que verlo, o sea, en todo esto la renovable está cambiando día a día, hay que ser muy cauto a la hora de valorar las nuevas tecnologías, ¿no? Puede ser esos aerogeneradores que se llaman de eje vertical, que están así, se mueven así, en lugar de los de eje horizontal, que giran en este sentido, puede ser que finalmente sean revolucionados, tienen una ventaja enorme respecto a los otros, que es el tema de la bifauna, no afectan a las aves, por tanto, están muy defendidos, desde el punto de vista ecologista, por esta vía, pero a día de hoy tiene un inconveniente enorme, que son mucho más caros que los de eje horizontal, pero por la tecnología en sí. Claro, a día de hoy está en otro nivel, la tecnología eólica está a un precio, que es que, a ver, la tecnología eólica y solar a gran escala ya compiten de tú a tú con cualquiera del resto de tecnologías sin necesidad de poner encima de la mesa sus ventajas movimentales y sociales, esto es muy importante, a día de hoy es más barato producir electricidad con sol y con viento en todo el mundo prácticamente, que hacerlo quemando carbono, quemando gas, esto es lo que está revolucionando el sector en todo el mundo. En España, perdona, ¿cómo se repartirá? Vamos a hablar en el territorio peninsular, ¿cuál sería la proporción de las distintas energías? Ahora mismo tenemos aproximadamente un 20-22% de eólica, 5% de energía solar, que es 3% de fotovoltaica y 2% de termosolar, que es energía térmica para producir energía también, y luego tenemos en torno a un 20 también, 22% de nuclear, 10-15% de gas, 20% de carbón y el resto es cogeneración, residuos hidráulicos, en hidráulica, perdón, eso se me ha faltado, la hidráulica depende mucho del año, pero está entre el 10 y el 20%, aproximadamente, de la energía eléctrica del total peninsular. Sí, la idea es ir quitando cada vez más, ¿no? No, la idea, perdón, es en 2040 tener prácticamente 100% renovable, ojo, que también es un reto muy importante y en las islas deberíamos ser pioneros en esto, ¿eh? Vale, hay que desplazar, es que quería hablar de 2040. hay que desplazar un 20% nuclear y hay que desplazar más de un 35% de, o sea, que actualmente es fósil o nuclear, hay que desplazarla y convertirla en renovable. Sí, algo tenía yo entre hidráulica y renovables como que había un 50%, vale. Es que no sé si seguir con los aerogeneradores, vale, y luego recuperamos el tema de 2040. Lo de Gran Canaria, la PLOCAN, esa que llaman, que es una tecnología, yo estuve aquí con el consejero y explicando, ¿qué futuro tiene? Y si puede ser breve para abordar otros temas, el hecho de que tengan, que estén en el mar, no sé si, ¿qué diferencia hay? Porque aquí nosotros tenemos casi más mar que tierra y segundo, si la tecnología esa también está avanzada o no, sigue siendo costosa porque en la PLOCAN no sé si hay un molino y no sé si se va a quedar ese solo. Claro, pero es que hay que hacer experimentos para ello, ¿no? Estamos un poco en lo mismo de antes de lo del eje vertical de las turbinas, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pues que en las islas nos vamos a quedar sin espacio, digamos, utilizable para poner molinos en tierra. Vamos a necesitar mucha más energía de la que tenemos en tierra, ¿no? Porque tenemos muchos requisitos también medioambientales y estructurales del propio reparto del territorio, y sin embargo tenemos un montón de mar alrededor, ¿no? Por tanto, todo apunta a que efectivamente vamos a tener que utilizar la tecnología, la energía del mar y eso hay diferentes opciones, la energía de las olas, la energía de las mareas o la propia energía eólica en el mar, ¿no? La energía eólica offshore y aquí el problema que hay es que como todo el mundo se da cuenta no hay plataforma como en el norte de Europa que es donde más se está desarrollando, sino que en cuanto andas unos cuantos metros la profundidad es de miles de metros, ¿no? Por tanto, no lo puedes anclar. Entonces, estamos hablando de eólica flotante y hay muy pocas experiencias y se quiere hacer también aquí en Lanzarote es precisamente ensayar prototipos de esas energías flotantes para ver su viabilidad a largo plazo y ver si se puede aprovechar esa energía. Esas son las que se rectifican propiamente, ¿no? Claro, ellas solas, ¿no? Por GPS o por... Hay distintos sistemas de sujeción, ¿no? Pero al final, sí, lo que se trata es eso de que no están, digamos, pilotadas, no están ancladas físicamente al lecho, básicamente porque no hay plataforma y por tanto el lecho está a demasiada distancia como para poder, a demasiada profundidad como para poder hacerlo. Vale. Antes de abordarlo del tema de 2040, el tema, bueno, tú conoces perfectamente el sistema de Lanzarote, bueno, y el tema de los propios aerogeneradores en el campo de... La polémica que ha habido con lo de San Bartolomé, eso nos interesa porque también aquí ha habido mucha confusión, ¿no? O sea, San Bartolomé quiere cobrar un canon que me imagino que para el que viva de San Bartolomé, como yo no vivo en San Bartolomé, no me parece tan justo, pero a lo mejor para ellos sí, tienen una ordenanza y quieren cobrar un millón y pico de euros. Ahora, desde, bueno, desde el cabildo, desde el consorcio, se pretende que por solidaridad se le retraiga ese dinero de la rentabilidad que se reparte, de ese reparto por municipios. Lo quieren llevar a los tribunales o lo han llevado a los tribunales. ¿Cuál es tu opinión y en qué sentido si consideras que sería solidaria esa forma luego en la que San Bartolomé tendría que ir detrayendo de su propio ingreso? Bien, no se trata de solidaridad. Si esto es una propuesta que partió de la Comisión Ejecutiva de Nuevo Módulo Energético en la que yo participo aquí en Lanzarote y no es una cuestión de solidaridad. Si se trata simplemente de equilibrio. Es decir, cuando se lanzan los proyectos hace más de 10 años se dice, bueno, yo de los ingresos de los parques eólicos voy a dar una parte de esos ingresos a los ayuntamientos implicados. En realidad dos partes. Hay uno primero que es el 9% de todos los ingresos se van a repartir en forma de una cuota que es la cuota en la que se participa en el consorcio de agua en este momento cada uno de los ayuntamientos de forma que se hagan donde se hagan en la isla los parques todos los ayuntamientos de la isla van a recibir una parte de ese negocio digamos de esa venta de energía y por otro lado al titular del terreno también le voy a pagar una cifra concreta en función del terreno que yo ocupe realmente. Esto parecía que tenía todo el sentido del mundo que hubiera como dos compensaciones una a todos los intentos y otra a aquel ayuntamiento que proporcionara el terreno para instalar los aerogeneradores. Bien, lo que ha ocurrido ahora es que han cambiado mucho las cosas después claro, han pasado tantos años desde aquel acuerdo que han cambiado mucho las cosas los abogados utilizan una cláusula un latinajo que se llama prebus extantibus es decir esto valía en la medida en la que la situación era la que era en aquel momento pero ahora no es que alguien pueda decir que sea similar es que es completamente diferente en primer lugar aquel acuerdo se hizo sobre un concurso un concurso que fue anulado por los tribunales que fue recurrido además por el cabildo por Inalsa que era la titular de los permisos del cabildo después se ganó aquel concurso después se canceló porque se dieron otras autorizaciones diferentes que no exigían la presentación a un concurso después el gobierno de España lanzó un concurso nuevo cuando originalmente en el año 2007 no había ningún concurso desde el punto de vista de España y a eso se acogió el primero de los parques que se ha hecho hay otros dos parques que todavía están en tramitación y que no se sabe cómo van a estar es decir han cambiado todo esto esto no se trata de decir bueno es que ha habido aquí un problema político porque el presidente como he escuchado yo el presidente y el alcalde de tal municipio están enfrentados no es una cosa mucho más sencilla se ha hecho el análisis de viabilidad de un parque que era público y que es público y se ha dicho oiga para equilibrar la rentabilidad de este parque entre todas las partes lo que hay que hacer es retomar aquel acuerdo tratando de mantener lo que estaba previsto es decir tratando de que por un lado todos los ayuntamientos reciban una parte de compensación por esos parques y por otro lado los que aporten al terreno reciban una mayor compensación que los demás esta es la cuestión ahora ¿qué pasa? claro si algún intento se pone a liquidar cánones o impuestos que yo no digo que no sean legales por supuesto si además los tribunales lo han dicho si pueden ser perfectamente legales lo que ocurre es que no estaban contemplados originalmente y por tanto modifican la rentabilidad del parque sobre todo insisto teniendo en cuenta que el parque no se ha hecho en las condiciones del año 2007 si se hubiera hecho en aquellas condiciones pues alguien diría oiga haberlo tenido en cuenta pero es que no es eso es que resulta que la situación ahora es que el parque ni está acogido al concurso su retribución no tiene absolutamente nada que ver faltan dos parques todavía por construir en las proximidades que pertenecen a otros ayuntamientos que tienen una política diferente en este sentido es decir lo que se trata simplemente ya digo es de equilibrar no es nada de socializar ni de de ser más o menos o sea que tú consideras que lo justo es lo que se haría si ya la ley obliga a cobrar ese canon que se retraiga de ahí no que se claro la propuesta de la comisión ha sido esa es decir oiga si el ayuntamiento quiere cobrar el canon y tiene derecho a cobrar el canon que lo cobre no hay ningún problema pero entonces luego revisemos el resto de compensaciones que va a recibir para que no desequilibre todas las todo lo que estaba previsto originalmente porque si no lo que ocurre es que el parque directamente no lo hace viable y entonces al final lo que hacemos es que fastidiamos a toda la isla porque cerramos los molinos los aerogeneradores es decir si un ayuntamiento no sería viable pretende quedarse bueno la rentabilidad se hundiría si un ayuntamiento pretende quedarse con la mayor parte de rentabilidad de un parque el problema es que eso claro eso afecta al desarrollo de nuevos parques lo ves entonces casi como una temeridad no es ninguna temeridad si yo comprendo que el ayuntamiento lógicamente defienda sus intereses y defienda sus derechos no pasa nada por defenderlo pero hay que pararlo un poco no yo lo que defiendo es que bueno es que además mira en la península esto se ha visto muchas veces porque por desgracia yo diría la legislación de las renovables en los últimos 10 años en España ha cambiado mucho se han dado muchos bandazos y en algunos casos han sido legislaciones retroactivas es decir a uno le decían uno tenía un parque y le decían yo te voy a pagar 10 pero luego dos años después le decían pues ahora te voy a pagar 5 no es que le pagaran 9,8 es que le pagaban 5 entonces ¿qué ha ocurrido? pues que en toda la península se han hecho se ha aplicado este tipo de cláusulas para reestructurar los contratos te voy a poner un ejemplo muy concreto y muy rápido los terrenos uno tenía un contrato de arrendamiento en un terreno me da igual que fuera público o privado si a uno le cambian lo que le pagan por su energía eólica se la bajan a la mitad inmediatamente lo que hace es que con la administración con el ayuntamiento que corresponda o con el particular que corresponda le dice oiga tenemos que cambiar el contrato porque yo te dije y te iba a pagar 2.000 euros por hectárea pero ahora te tengo que pagar como mucho mil porque es que yo estoy cobrando la mitad bueno pues esto ha pasado y los tribunales lo que han dado es masivamente la razón a esos cambios contractuales en la medida en la que son razonables bueno pues esto es lo que está hablando aquí de un cambio contractual que tiene que ver con un cambio fundamental en las condiciones en las que se ha hecho el parque nada más la verdad que sí bueno parece entendible lo que comentas última pregunta ya nos hemos ido muchísimo de tiempo 2040 todo el mundo nadie duda de que eliminar todo la contaminación de los vehículos es el futuro o debería ser casi el presente y es lo mejor lo que mucha gente se plantea si es posible o no si es viable o no crees que dará tiempo ese 2040 que deberá pasar me refiero tendrá que haber ayudas a la renovación como se enfoca eso bueno seguramente la electrificación del parque de vehículos es una cosa inevitable también se está produciendo ya es cada día más barato lo que contaba antes de las baterías está el gran tractor del ahorro en las baterías precisamente son los coches eléctricos que están abaratando mucho las baterías y eso está se está utilizando en el resto de tecnologías pero yo lo que te hago es una reflexión muy sencilla mira la Unión Europea se ha comprometido en 2015 en el acuerdo de París a prácticamente descarbonizarse en 2050 no podemos utilizar nada derivado del petróleo en 2050 y claro nos estamos planteando si prohibir o no los coches de combustión en 2040 es una temeridad lo que yo te diría es que teniendo en cuenta el número total de vehículos el parque de turismos en España en este momento es del orden de 24 millones aproximadamente y cada año se venden 1,2 millones de vehículos es decir necesitaríamos 20 años para cambiar todos los vehículos con esto lo que quiero decir es que en 2040 mucho antes de 2040 la práctica totalidad del parque tiene que ser eléctrica porque si no no da tiempo a llegar a 2050 con esa descarbonización y claro la cuestión es ¿es posible hacerlo? pues sí la tecnología lo permite fácilmente y mucho más en las islas yo tengo un coche eléctrico desde hace va a ser ya 4 años yo me muevo por Madrid en un coche eléctrico de los de primera generación los que ahora no tienen absolutamente nada que ver son mucho mejores que los que tengo yo pero a lo mejor tú tienes una casa con un garaje con un enchufe a lo mejor efectivamente yo lo que tengo es un garaje yo vivo en un piso no vivo en un chalet pero tengo un garaje y sí en el garaje tengo un enchufe eso es clave absolutamente de acuerdo y eso es lo que está precisamente en el borrador de ley de cambio climático por eso el gobierno de España lo que ha dicho es que va a obligar a las gasolineras grandes a las que venden más de 5 millones de litros al año a tener un punto de carga en los un punto de carga rápido en sus puntos y por eso también hay una responsabilidad muy importante que voy a decir aquí de los ayuntamientos porque el coche eléctrico se carga normalmente por la noche es como un móvil uno no va a cargarlo a la gasolinera a la electrolinera que se llama cuando se queda sin batería eso es una locura uno sale de casa todas las mañanas con el coche cargado y para eso tiene que haber puntos en la vía pública porque si uno no tiene parking es porque lo deja durmiendo un parquímetro pero que sea como un enchufe exactamente eso es lo que está pasando en Noruega que es el país líder en el mundo en todo esto los ayuntamientos de forma muy sencilla están plagando la calle de puntos de carga de vehículos eléctricos por tanto ahí hay una doble responsabilidad en primer lugar hace falta puntos de carga rápidos por si tienes una emergencia o quieres viajar para tenerlos en las carreteras en las autopistas aquí yo también digo Lanzarote es pionera en esto porque ya tiene varios puntos de carga rápidos y en segundo lugar lo que hace falta que es lo que falta aquí también es una red muy tupida de puntos de carga lenta para yo dejarlo por la noche cargando el vehículo si no tengo plaza de garaje esto es en lo que hay que trabajar pero no es a ver de lo que estamos hablando es que estamos hablando de algo que es que nos está matando el cambio climático entonces de lo que estamos hablando es que el reto que tenemos no es un reto inabordable nos tenemos que poner de acuerdo y ser capaces de poner enchufes y es que al final estamos hablando de un enchufe es que alguien se piensa que un punto de carga es una cosa muy compleja es que mi coche eléctrico consume menos que el secador que utiliza mi hija la potencia que tiene menos que el secador cuando se carga por tanto no es una cosa de bueno es que vamos a montar una central nuclear cada 20 metros ni mucho menos es poner enchufes en las calles y dejar que la gente pueda cargar su coche con una tarjeta algo de una forma cómoda que luego pueda pagar la electricidad que corresponda por el uso de ese coche y nada más la bicicleta eléctrica oí como que las ayudas a coches eléctricos y demás pero luego no sé si oí que si habrá ayudas a las bicicletas eléctricas si yo creo que esto es un problema del plan hasta ahora del plan que había de vehículos alternativos y que el gobierno también lo quiere cambiar no hay que considerar solamente el coche esto también es un cambio de modo en Madrid por ejemplo estamos viendo muy fácil últimamente con el tema del car sharing del coche compartido está revolucionando la ciudad al principio había una empresa hace cuatro años no había ninguna y ahora hay cinco empresas compitiendo y ofreciendo distintos servicios de coche compartido lo dejas en otro sitio claro es que no es tuyo pero lo coges con el móvil lo reservas lo coges con el móvil te mueves de un sitio a otro es mucho más cómodo todos son eléctricos yo creo que esto tiene que llegar a las islas además con los turistas que hay es que es lo natural y disminuiríamos muchísimo la flota de vehículos lo cual luego mejora también el tráfico ya no estamos hablando de contaminación que es el coche eléctrico sino el tráfico por tanto claro es que hay otras formas de movilidad hay que reforzar el transporte público hay que la gente que se quiera mover en bicicleta pero que haya un poquito de pendiente yo entiendo perfectamente que necesito una bicicleta eléctrica pues favorezcamos eso hay algo que también no sé si aquí se está dando pero en Madrid es un conflicto importante los patinetes eléctricos bueno ahora con la mujer que se cargaron claro porque es que este tema es importante y los ayuntamientos tienen que tomarla delante y regularlo por donde pueden ir y por donde no porque efectivamente pues a mucha gente le asustan ir por la acera con un paquete eléctrico pero no por eso hay que prohibirlos porque sobre todo hay mucha gente joven que está utilizando esto como medio de transporte y es uno de los medios de transporte más limpios no tenemos que decirle a la gente que tiene ahora 20 años que se compre un coche hay que empujarlos a que se mueven de una forma eficiente cosa que nosotros hemos aprendido a hacer pero quizá un poquito tarde Jorge podría estar hablando contigo un rato más pero nos hemos ido de tiempo es un placer muchísimas gracias a vosotros un placer gracias la palabra de Jorge Morales ya ven experto en energías renovables en nuevas tendencias también que a veces los tenemos en la mano lo tenemos todo y también una naturaleza que nos puede ayudar y a veces nos hemos empeñado en complicarlo un poco también es verdad que la normativa ha salido varias veces en la conversación muchas veces donde tiene que tiene que facilitarse la nueva ley también parece que lo que decía de ser de las más restrictivas en este caso la española pues ha pasado a ser una de las más vanguardistas y ese 2040 como futuro y como objetivo parece más que bueno más que acercable para poder conseguir esos objetivos en cuanto a lo de bueno el tema local aquí era el tema de lo de los molinos de San Bartolomé y ese canon que quiere cobrar bueno él considera bueno dentro de lo que está incluso dentro de la reserva de la biosfera que casi no es ni por solidaridad sino que es como por justicia por decirlo de una manera en el sentido de que se han cambiado unos términos y al final si se cobra por un lado pues también se tiene que dejar de cobrar por otro nosotros nos despedimos pasen una feliz tarde chau 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 Gracias.